Hola, papá. Ok, pues muy buenas tardes estimados amigos, sean ustedes bienvenidos esta tarde a una cápsula jurídica que tenemos ya programada para el día de hoy y al cual fueron convocados todos ustedes. Ya se encuentran con nosotros, nuestros dos expositores, a quien me permito mencionar, el doctor Fernando Rangel Ramírez, quien es magistrado del onceavo tribunal colegial en materia civil del Poder Judicial de la Federación aquí en la Ciudad de México, y el doctor Héctor Marcelino Flores Jiménez, miembro del Poder Judicial Federal, su servidor David Aboites, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy nos ocupan dos temas de amparo, tanto directo como indirecto, que son muy importantes para cada uno de nosotros que estamos inmersos en el área del derecho y sobre todo en el área de amparo, pero es importante comentarlos debido a su gran trascendencia. Por eso vamos a darle en primer término el uso de la voz al al doctor Fernando Rangel Ramírez, quien nos va a comentar precisamente cuáles son los actos en que de forma destacada se pueden reclamar en el amparo directo. Adelante maestro, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Aboites, por esta oportunidad de platicar con el público, aún en esta contingencia. Es un tema muy interesante porque si bien el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en términos de lo previsto en el artículo 107 de la Constitución, este se divide en dos vías para su tramitación y resolución atento a la naturaleza de los actos reclamados. El juicio de amparo directo, ordinariamente unistancial, procede en términos de lo previsto en el artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Parecería que no tiene mayor inconveniente o ofrece mayor dificultad señalar qué es lo que se puede reclamar específicamente a través del amparo directo. Sin embargo, la complicación que se da muchas veces a nivel técnico y eventualmente con los compañeros litigantes, es lo que se puede combatir, y aquí es una cuestión importante los vocablos, porque uno es el acto reclamado y otro es lo que se puede combatir a través de los conceptos de violación, de tal forma que tenemos que conforme al artículo 171 de la propia ley de amparo, establece que al reclamarse la sentencia definitiva laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las las violaciones a las leyes del procedimiento, ¿sí? Y además el artículo ciento, el artículo 175 en su fracción cuarta, nos regula que es uno de los requisitos de la demanda de amparo directo, la expresión del acto reclamado. Sin embargo, en la segunda, segundo párrafo de esta fracción, nos dice que al expresarse el acto reclamado, también en vía de conceptos de violación es el momento en donde se podrán combatir las normas generales que se hubiesen citado y que el quejoso estime en superjuicio y que sean inconstitucionales, ya sea durante el curso del procedimiento o en la propia sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. De tal manera que en el amparo directo existe solamente un acto reclamado que se puede que se puede impugnar en forma destacada, que es precisamente la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Sin embargo, la materia de estudio en el amparo directo no se va a constreñir solamente a la sentencia definitiva. El quejoso válidamente y conforme a los preceptos que hemos señalado, va a poder impugnar dentro de los conceptos de violación las cuestiones procesales que hayan ocurrido al interior de ese juicio o procedimiento y que estime le causen perjuicio y además las normas generales que se hayan aplicado, ya sea insisto, durante el procedimiento o en la propia sentencia definitiva, que estime inconstitucionales y que obran en su perjuicio. Entonces, la materia de estudio, si bien en el juicio de amparo ordinariamente la delimita el acto reclamado, en amparo directo es primordial esta diferencia porque en amparo directo jamás va a poder ser en términos de ley, acto reclamado, una violación procesal o una norma general. Estos necesariamente tienen que estar comprendidos en el cuerpo de la demanda de amparo. Entonces, como punto preliminar, me parecería importante que quedara aquí y para escuchar al compañero, en todo caso, que hay algunos puntos de toque que también existen en amparo indirecto, que aunque su campo de acción en cuanto a los actos reclamos es más amplio, no pierde de vista algunas características que revistan al amparo directo. Perfecto. Te escuchamos, mi estimado doctor Marcelino, por favor, por tus comentarios. Sí, este, pues muchas gracias por invitarnos a esta plática, a usted doctora Boites, y más que nada que los donativos van para una causa de la pandemia ahorita y es importante. Y gracias por, otra vez, por dar esta oportunidad. A mí me tocaría hablar un poco sobre el amparo indirecto o bien instancial. Como lo dijo el señor magistrado, primero, hay dos cuestiones muy importantes. Primero, la procedencia, que es la procedencia genérica del juicio de amparo, que lo establece el artículo primero, la ley de amparo y 103 de la constitución. Cabe señalar que hay hay algunas reformas que no se han hecho a la ley de amparo, pero se establece casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo, en el artículo 103, 103 de la ley de amparo, digo, de la constitución, perdón, nos establece claramente que el juicio de amparo es contra actos o omisiones a los derechos humanos realizados por autoridades en contra de la constitución o de los tratados internacionales. Así de sencillito nos habla. En cambio, nuestra ley de amparo, pues, establece un poquito más cuestiones, pero viene siendo lo mismo. El artículo segundo de la ley de amparo nos dice que nada más existen dos vías en el amparo, que es el amparo indirecto y el amparo directo. Ahora bien, vamos a ver en el, la procedencia del juicio de amparo de manera específica, que como bien lo mencionó el magistrado, en amparo directo es el artículo 170 y en el juicio de amparo indirecto es el artículo 107. ¿Sí? Ahora bien, como decía el señor magistrado, también es importante destacar que en vía de amparo indirecto sí se puede hacer valer la inconstitucionalidad de alguna ley, llamando o alguna norma, porque ahora ya la ley de amparo fue modificada y ahora ya se llaman normas, llamando a las autoridades que son las responsables de emitir, que también ya fue acotada, ya fue acotada, ya no se llaman a todas las autoridades responsables, sino únicamente a la que a la que inició la ley, a la que la promulga y a la que va a sustentar esa esa ley. Ya por ejemplo, al al director del diario del del al director del diario oficial de la federación ya no se le llama, simplemente pues ya es la publicación lo que se va a hacer valer. Ahora bien, ¿contra qué procede el amparo indirecto? Contra normas generales que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio al quejoso. Aquí son de las llamadas leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. ¿Cuáles son las leyes autoaplicativas? Que desde el inicio de entrada en vigor, desde que se publican ya tiene la vigencia, se puede causar un perjuicio al quejoso. ¿Cuáles son las leyes heteroaplicativas? Las leyes heteroaplicativas son aquellas que necesariamente necesitan de un acto de aplicación para que pueda causarle perjuicio al quejoso. Vamos a ver un caso, por ejemplo, yo considero que no estoy dentro de esa hipótesis de la creación de esa norma, que yo no estoy en esa hipótesis. Por tal motivo no impugno como ley autoaplicativa esa norma, porque considero que no me está causando un perjuicio. Sin embargo, luego la autoridad me manda a requerir, me dice, ¿sabes qué? Tú sí te encuentras dentro de esta hipótesis y por tal motivo me tienes que dar cumplimiento. Ahí podía yo ya reclamar esa ley en base a la ley heteroaplicativa, que se necesita un acto de aplicación. Ahora, ¿qué se entiende como normas generales para el amparo directo? Pues son todos los tratados internacionales aprobados en términos del artículo 133 constitucional, ¿sí? Salvo que los tratados en que en tales tratados no existe esa disposición. Las leyes federales, las constituciones de los estados y estatutos de gobierno de Ciudad de México, las leyes de los estados y sitios federales, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos y acuerdos, ¿sí? En el amparo indirecto, también debe, puede reclamarse con acto o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos del trabajo, contra actos o omisiones y resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo servido en forma de juicio. Y así son las diversas fracciones. ¿Quiere que las vaya exponiendo o vamos platicando más o menos cuál sería una procedencia, un acto o un ejemplo de...? Yo creo que sería más ejemplificarlo para que nuestros compañeros que nos están escuchando puedan asimilar un poquito más el conocimiento, por favor. A mí me gustaría hacer alguna acotación ahí en cuanto a lo expuesto al compañero. Me parece importante señalar que el compañero inicialmente señaló que solamente se pueden reclamar actos o omisiones. El artículo 103, reacción primera y el artículo primero de la ley de amparo también nos dice específicamente que a través del juicio de amparo se pueden reclamar normas generales. Este concepto de normas generales, si bien es novedoso en la ley, me parece que es mucho más... no es que se haya acotado, es que es más congruente, es más genérico hablar de normas generales que hablar del mal llamado amparo contra leyes, porque es evidente que en el amparo no solamente se pueden, en el amparo indirecto no solo se pueden reclamar leyes, sino también se pueden reclamar circulares, reglamentos, constituciones locales, tratados internacionales y un sinfín de una normativa general. Por eso es que el legislador en esta reforma, el primer constituyente permanente en la reforma de 2011 y ahora el legislador en la ley de amparo, establece este concepto de normas generales. Ahora, es importante para mí destacar el uso del vocablo, porque en amparo se reclaman, se reclaman actos, omisiones o normas generales, ¿sí? Mientras que en los conceptos de violación se combaten en amparo directo, yo me regreso en ese sentido, en amparo directo el acto reclamado, es la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone final juicio. De tal manera que los actos y omisiones y normas generales a que se refiere el artículo 103, fracción primera, y el artículo primero, fracción primera de la ley de amparo, se refiere propiamente a los actos genéricos que se pueden reclamar en amparo, pero específicamente en el amparo indirecto es que se pueden reclamar de manera autónoma, independiente, cualquiera de estos tres posibilidades que tenemos, que es actos de autoridad, omisiones de la autoridad, o normas generales en amparo indirecto. Y es en los conceptos de violación, es en los conceptos de violación donde se puede plantear las razones del porqué, la parte que José estima, que estos actos reclamados son inconstitucionales, mientras que en amparo directo es solamente a través de los conceptos de violación, en donde yo podré combatir normas generales, sí, y presuntas violaciones procesales. Son las acotaciones que quería yo hacer. Ahora, en cuanto a lo que se señalaba, de que está también más acotado el hecho de que ya no se llaman a todas las autoridades, no es que no se puedan llamar a todas las autoridades que participaron en la emisión de una norma general, o específicamente de una ley. El tema es que la ley de amparo establece esta distinción, debido a que en forma indiscriminada, históricamente, los compañeros litigantes, en muchos de los casos, lo que hacen es reclamar una norma general, y citan como responsables al Congreso que emitió la disposición, al titular del Ejecutivo que la promulgó, al director del periódico oficial que donde se haya llevado a cabo esa publicación, al secretario de Estado que haya llevado a cabo el refrendo, pero técnicamente en los conceptos de violación se limitan simplemente a combatir el concepto, el texto normativo, ¿sí? De tal forma que el acotamiento al que se refiere el compañero no es otra cosa más que señalar, a ver, si solamente vas a combatir el texto legal por estimarlo violatorio de algún precepto de la Constitución, o de algún derecho fundamental regulado en un tratado internacional del que México se aparte, bueno, pues entonces no tiene sentido llamar a la autoridad que la publicó y a la autoridad que la refrendó, si no les atribuyes un vicio propio, esto es, si no combates en los conceptos de violación, el proceso legislativo que dio como fruto esa norma general, de tal manera que no tiene, es estéril llamar a una autoridad a quien no se le está atribuyendo ningún vicio propio, si solamente el quejoso estima que lo que resulta violatorio de la Constitución es el texto normativo, es por eso que la ley de paro establece, no limita, sino que establece una regla general que puede tener excepciones, la regla general es si sólo vas a reclamar el texto normativo como tal, ok, entonces nada más me basta que llames al órgano que le expidió y al órgano que la promulgó, solamente, pero si lo que vas a combatir en concepto de violación es el proceso legislativo que empezó desde la iniciativa y que concluyó con la promulgación y publicación y vas a atribuir vicios propios a cada una de las autoridades que participaron en ese proceso legislativo, ah, entonces en ese caso si necesitaré que me, que llames como autoridad responsable, ojo, sólo en amparo indirecto, al órgano colegiado, al órgano legislativo que expidió la norma, al órgano que la promulgó, al órgano que la refrendó, si es que le voy a atribuir vicios propios a la persona que refrendó, oye, a esta Secretaría de Estado no le tocaba por razón de materia la suscripción de el refrendo de ese decreto, o bien la persona que lo refrendó carecía de facultades porque su nombramiento tenía vicios X, y también si voy a atribuirle vicios propios a la publicación, esto es ahí es donde voy a tener que designar también como responsable al director del periódico oficial de que se trata, son las únicas acotaciones que quiero yo hacer. Perfecto, entonces tenemos que entender que, como pudiéramos decir, los invitados a la fiesta del amparo son diferentes cuando tú, en tu planteamiento de tu amparo, le quieres atribuir esos vicios propios de cada una de la autoridad dentro de ese proceso legislativo, porque de otra forma no pudiera, no tendría razón de ser llamarlos a este, a juicio, cuando efectivamente nada más estás, estás atacando cuestiones de redacción, tal vez, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Ok, este, te escuchamos, Héctor. Sí, como bien lo dice el maquizado, efectivamente, lo que ocasionó esto fue que los, precisamente todos los litigantes o los postulantes en excesivo ponían muchas autoridades y lo que trataban de reclamar eran cuestiones a veces que no estaban dentro de sus facultades, como bien lo señaló el maquizado, y eso propiciaba, por ejemplo, un amparo indirecto que tenías que hacer oficios y oficiora, ya no, ya es más rápido por el sistema electrónico, pero cantidad de oficios para llamar a las autoridades y luego decían, ¿sabes qué? Pues no es cierto el acto, porque lo que me está reclamando es esto o lo otro, y en realidad ya, para, ahorita es un poco para agilizar más el trámite y sean llamadas las autoridades responsables que emiten esos, esos, ¿sí? Claro, y creo que es en beneficio de todos, porque se le da mayor tramitación, mayor precisión, y bueno, la litigio se centra más en ese acto reclamado que estás atribuyendo, ¿no? Por eso nosotros, cuando muchas veces nos previenen que ingresamos a esa demanda, nos dice, precisa exactamente respecto al acto reclamado que le atribuye la autoridad, ¿en qué consiste ese acto reclamado que le está atribuiendo? Para que quede bien pico, este, el proceso que va a cumplir nuestra demanda de amparo, güey. Ahora, otra, otra, otra situación importante, por ejemplo, aquí en el juicio de amparo indirecto, esto como bien lo dice el señor magistrado, el acto reclamado va a ser dependido de lo que va a emitir la autoridad y que me va a causar un perjuicio, ¿no? No, ahorita, por ejemplo, ya está cotado el amparo indirecto a la legitimación, también al interés jurídico. Hace muchos años nos costaba mucho trabajo y todavía me costaba trabajo ver qué es un interés jurídico en el juicio de amparo. El interés jurídico, pues, dice, ¿sabes qué? Pues es cuando me causa perjuicio, pero no, va más allá, va más allá. Por ejemplo, un interés jurídico es, por ejemplo, una norma que plantea el Estado. Y yo, el acto que estoy, que consigo que va en perjuicio, ese, ese acto y la norma me protege, por tanto, yo tengo interés jurídico para poder plantear mi demanda de amparo, ¿sí? Y yo, te digo, hace muchos años, cuando estuve en juzgado, pues, sí, me costaba trabajo, decía, pues, el interés jurídico, pues, el interés jurídico, pues, está causando un perjuicio en la ley, no, o el acto, no, sino que tú tienes que entrar dentro de esa hipótesis para que efectivamente tengas un interés jurídico, ¿sí? O, o que, o que estés dentro de esa hipótesis, si no hayas, eh, ese acto te pueda causar algún perjuicio, ¿sí? Eh, también, eh, el amparo indirecto puede ser planteado por terceros extraños a juicio, también contra cuestiones competenciales, eh, contra actos judiciales administrativos, eh, 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 que, que, este, cuando se ha concluido el juicio, o después, eh, en vicios de ejecución en cumplimiento en el amparo indirecto, y así como otras hipótesis. Ahora bien, este, en el caso, eh, por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, el coronavirus, eh, cómo se, antes dio, eh, algunos compañeros fueron a hacer planteamientos de demandas de amparo indirecto, y, y los tribunales, los juzgados les rechazaban la demanda, por ejemplo, contra el acto de orden de aprehensión, diciendo que no era un acto urgente. Ahora ya en, en un acuerdo que acaba de salir, creo que es el 7 de 2020 o el 8, establece que la orden de aprehensión sí es un acto urgente, y que por tal motivo sí pueden, eh, eh, recibir los juzgos de distrito, ese, esa demanda cuando se trate contra órdenes de aprehensión. Yo decía, eh, hace muchos años, cuando estuve en el cuadro de distrito, eh, eh, nos tocaba recibir consignaciones para, sin detenido, para el libramiento de orden de aprehensión. Y, nosotros, a veces, cuando llegaban a las 10, 11 de la noche, o 12 de la noche, era lo que podíamos recibir, o cuando estamos de guardia todo el día, este, pues, pasando de determinada, decían los jueces, sabes que ya no reciban porque no es un caso urgente, ya hay una jurisprudencia en la corte, que la orden de aprehensión no se considera como caso urgente, y que puedan recibirlo al día siguiente, para efectos de que puedan, eh, analizar la consignación, por la carpeta de investigación, y vean si procede o no la orden de aprehensión. Ahora, me llama la atención que en el acuerdo general establece, una cosa es para librarla, y otra cosa es cuando ya se va a cumplimentar. Entonces, yo creo que en este caso, pues, sí causa perjuicio, y por eso ahorita, qué bueno que, en ese acuerdo general, están estableciendo que, eh, sí se considera, eh, un caso urgente, eh, cuando se emite una orden de aprehensión, y que debe recibirse esa demanda de amparo, entre otros actos. No sé, eh, si el Maxo tenga alguna, un comentario. Yo voy a ser un poquito más genérico en cuanto al tema, eh, eh, lo que comenta el compañero, me parece importante destacar que el amparo, como cualquier medio de defensa, eh, recordemos además que, eh, México, eh, ya, desde dos mil once, eh, a partir, es más, desde el caso Radilla, eh, ha dado más prevalencia a lo que son, eh, la, la vigencia de los tratados internacionales que salvaguardan derechos fundamentales. Y recordemos que el artículo veinticinco, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que todo estado debe garantizar al gobernado, eh, un recurso sencillo y rápido, que además sea eficaz para reivindicar al gobernado en el goce de los derechos violados. Y esta, este numeral es amplísimo porque establece que ese recurso debe de proceder no solo contra actos de particulares, sino también desde el respecto de actos de autoridad. Y de tal manera debe de entenderse en el lenguaje interamericano como recurso, no solamente a los que tradicionalmente en México conocemos como recursos ordinarios, como es la apelación, la revocación, la reposición, la queja. Vamos a ver, son recursos en la cultura jurídica mexicana. Sin embargo, para el lenguaje interamericano recurso es cualquier instrumento de defensa que pueda tener como objeto que el gobernado vea satisfecho su interés afectado. En este caso, si alguien tiene una deuda conmigo, yo tendré un recurso, y ese recurso se llama acción judicial. Yo tendré una acción de pago de pesos para ejercer en la vía civil o en la vía mercantil que corresponda. Si alguien me golpea, la legislación también me provee de un recurso. Este recurso, en su caso, va a ser una querella, una denuncia ante la autoridad penal, y este seguirá un procedimiento que eventualmente va a concluir con una sentencia penal que va a sancionar a la persona que me agredió, y que además va a establecer la forma en que me van a reparar de daño. Todo esto son recursos en términos del lenguaje interamericano. A lo que quiero llegar entonces es que para efecto de la procedencia del amparo, como un recurso en términos del lenguaje interamericano del artículo veinticinco numeral primero, y como un medio extraordinario de defensa, la legitimación, la legitimación para promover amparo, tiene que ver en la existencia de un agravio. Entonces, para que el amparo sea procedente, se sustenta en un principio fundamental, que es el de instancia de parte agraviada, y este principio de instancia de parte agraviada se divide en dos, que es, uno, el amparo, alguien siempre lo tiene que promover, el juez de amparo no puede iniciar oficiosamente un expediente para, este, indagarse algún acto de autoridad, resulta no violatorio de derechos fundamentales. Y dos, la segunda vertiente de este principio de instancia de parte agraviada, es que el quejoso, el promovente del amparo, ¿sí?, debe de resentir un agravio por virtud del acto, de la omisión, o de la norma general reclamada. Entendido de esa manera, el interés jurídico es la afectación directa que siente el gobernado en su esfera jurídica o en sus derechos fundamentales, ¿sí? Ese va a ser la legitimación que le va a dar promover el amparo. Esta nueva legislación de amparo tiene un componente muy, muy importante, que es el interés ilegítimo, que es lo que la doctrina llama el famoso, la famosa afectación indirecta de derechos que no me corresponden en lo personal, pero que dada la circunstancia en la que yo me vuelvo en comunidad, yo puedo tener alguna afectación indirecta. Tales son esos derechos, en todo caso, ecológicos, culturales, sociales, ¿sí? Ese es el famoso interés legítimo. Pero yo, el interés al que se refería el compañero lo identificaría, básicamente, el interés jurídico, o en su caso, el interés legítimo, no es otra cosa más que la legitimación en la causa para promover el juicio. Distinto de la legitimación procesal, que en todo caso tiene que ver con la facultad que tiene una persona de actuar en un expediente judicial, en un juicio. El quejoso en lo personal tiene legitimación procesal, por ser él directamente el interesado en el acto, en la insubsistencia del acto reclamado. Pero además van a tener legitimación procesal sus autorizados, sus apoderados, sus mandatarios o su representante legal. Entonces, esa será la forma en la que yo examinaría este tema de legitimación. Perfecto. Ok, nos comentaba, estimado magistrado, efectivamente, lo de la tutela efectiva. A mí se me hace algo muy bueno que se esté contemplando ya nuestro país, esta situación, y que no nada más se limite a esos recursos, como comentaba usted, ordinarios, que normalmente se contempla en cada legislación procesal. Sin embargo, también hemos visto que cada vez se están poniendo más para que procedan estos recursos ordinarios, se le están poniendo como más candados. Ahora te dicen, ah, bueno, pues quieres que proceda la apelación, pues tienes que poner tus agravios, si no es motivo de no admisión, ¿no? Entonces, este, te acortan los tiempos, como que veo que el mismo Estado, si bien es cierto, está admitiendo, vemos también la reducción, por ejemplo, en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, vemos la reducción, porque ya nada más tenemos como recursos, este, el de revocación y apelación, y hay ahí, por ahí, hay algunos otros recursos que le denominamos innominados, pero se están reduciendo. ¿Esto pudiera afectar precisamente lo que señalaba usted en la Convención Americana, el derecho a una tutela efectiva? Yo materia penal, técnicamente, no la manejo, pero sí pudiera ser alguna consideración genérica en esos aspectos. Hasta donde tengo entendido, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos sí establece como obligación de que en cada Estado exista en materia penal el derecho a la segunda instancia. O sea, necesariamente en los asuntos penales no solamente debe de resolver un juez de primer grado, sino que además las partes deben de tener la facultad de alzarse para que un tribunal de apelación analice la legalidad de la resolución recurrida. Ahora, en ese sentido, en otro tipo de materias, por ejemplo, en la materia civil, en la materia mercantil, ahora con los juicios orales, o en la materia del trabajo, es válido que no exista apelación y no con esto se viola a esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no distingue entre recursos ordinarios y medios extraordinarios de defensa, como lo es el juicio de amparo. De tal manera que en estos casos bastará que las partes gocen del juicio de amparo para que se estime la presencia de ese recurso sencillo y rápido, que además resulte eficaz para reivindicar al gobernado en el goce del derecho violado. En materia penal, se está salvaguardando el derecho de apelación. Bajo ese contexto, bajo ese contexto, si las partes además eventualmente cuentan con el juicio de amparo, ya sea indirecto o directo, para impugnar cuestiones de tipo procesal que sean imposibles reparaciones y que proceda al amparo indirecto de inmediato, o en su caso, el juicio de amparo directo, en el que podrán hacer valer violaciones de tipo procesal, que sólo están trascendiendo a derechos estrictamente procesales, pues a mí me parece que estaría salvaguardador este principio de tutela judicial efectiva. Ahora, si en la práctica ustedes como expertos penalistas advierten, en todo caso, que este sistema nuevo de recursos está acortando los plazos para impugnar, o que son cargas procesales que no guardan proporcionalidad con los fines que están salvaguardando, o para la institución que se está regulando, bueno, pues eso se podría hacer valer a través de los mismos recursos previstos en la legislación penal, porque recordemos que desde el caso Radilla, y ahora con la reforma constitucional de 2011, bueno, en México ya se permite el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, de tal suerte que cualquier juzgador puede incluso, puede hacer una interpretación amplia en sentido amplio, perdón, una interpretación conforme en sentido amplio, una interpretación conforme en sentido restringido, o una inaplicación de la norma. Entonces, en ese sentido me parece que habría que entender, vamos, insisto, yo no me meto a las especificidades de la materia penal y de los recursos que ahí procedan, porque no los conozco, porque nunca me he dedicado a la materia, pero en materia general de esta salvaguarda en la tutela judicial efectiva, a mí me parece que con en materia penal que existiera la apelación, y que existiera el juicio de amparo, y que además existe el control difuso, me parecerían las herramientas necesarias para que se pudiera hacer valer esta salvaguarda a los derechos fundamentales, pensando sobre todo que además este control de convencionalidad debe ser ex oficio, esto es, ni siquiera tendría por qué ser invocado por las partes. Y en materia penal, que además ahora la suplencia de la deficiencia de la queja se ha hecho mucho más amplia, ¿por qué? Porque al ser ya un verdadero procedimiento contencioso, en donde se chocan las fuerzas tanto de la víctima como del imputado, o como se le denomine, bueno, pues es evidente que ahí incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte ya aceptó que existe suplencia de la deficiencia de la queja para estas dos figuras. Entonces me parece que sí existen, por lo menos argumentativamente, en muchas herramientas por las cuales se pueden hacer valer los derechos. Ahora, que eso eventualmente riña con los criterios judiciales, también es una realidad. Sí, 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 totalmente. Entiendo que la idea es precisamente no dejar descubierto a ese gobernado, ¿no? Así es. Porque, como bien es cierto, lo comento magistrado, en materia oral familiar, en materia civil, en materia mercantil, ya se quitó la segunda instancia. En oral familiar sí existe, solamente es en civil y en mercantil donde no existe segunda instancia. Ok, eso pareciera lo que estamos platicando, ¿no? Que te están acortando la impartición de justicia. Sin embargo, sí existe el juicio de Amparo, ¿no? Así es. Que a través de ese resulta que se puede analizar la legalidad o no del acta o misión que se pudo haber generado a ese gobernador. Claro, ya desde la novena época del Seminario Judicial de la Federación, a ponencia del ministro Ortiz Mayagoytia, el secretario me parece que era Alberto Díaz, hay una jurisprudencia que resulta muy ilustrativa para esto que estamos platicando, que establece que si bien el legislador tiene la facultad de regular en la legislación las cargas procesales que deben observar las partes en un juicio, esa facultad que tiene de regular esas cargas procesales debe de estar necesariamente acompañada de la exposición, razonada, no solamente de la finalidad de esa carga procesal, sino que además se acompañe de los plazos que sean acordes a la naturaleza de esa carga procesal. Entonces, vamos, si aquí, por ejemplo, para examinar esto que ustedes están comentando con relación a la disminución de los derechos de impugnaciones dentro del juicio penal, bueno, habría que ver si esa disminución obedece a que el gobernado eventualmente va a tener otra oportunidad, ¿sí? O si bien, por ejemplo, tratando de hacer un símil, hubo muchas, cuando en materia civil y mercantil se instauró la famosa apelación preventiva, ¿sí? Muchos decían, es que me están acortando los plazos porque no me están dejando apelar. No, 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 no. Pues sí, antes tenía cinco días, ocho días para apelar, pero resulta que en aquel entonces tenías que apelar y expresar agravios. Pero ahora, como es apela ahorita y se resuelve hasta después, ustedes dan solamente el plazo genérico de tres días, ¿por qué? Porque solamente vas a anunciar tu voluntad de inconformarte con esa resolución, pero los agravios vas a tener tiempo para expresarlos de aquí hasta que se dicte sentencia definitiva, ¿sí? Entonces, vamos, ahí de alguna manera estaría justificado el que se acorte el tiempo para expresar, para interponer apelación, porque lo único que se interpone es un escrito que anuncia el que se va, el que se está inconforme con esa resolución específica, pero el plazo para expresar agravios no se redujo, al contrario, se amplió. Yo no sé si en materia penal algo semejante sea lo que esté sucediendo, o sea, eso no, y ahí sí no podría opinar porque desconozco las especificidades. Ok, perfecto. Entendido. Dígame, dígame, Héctor. Sí, aquí es importante contar, como decía el magistrado, principalmente que de lo que se ha tratado es que si hay un recurso efectivo, como lo dice el de defensa, por lo regular siempre hay otra instancia para analizar y valorar y resolver ese recurso. Sin embargo, recordemos que en los recursos pues se van a ver aspectos de legalidad y no de constitucionalidad. Ahora bien, por eso en algunas materias, pues por ejemplo, cuando es en la materia civil, que es ahora sí que la materia que donde ahorita es magistrado el ponente, pues ahí en esas materias, por ejemplo, cuando se trata de interés superior del niño, pues no es necesario gustar el recurso, a veces se va directamente al amparo. ¿Por qué? Por la trascendencia del caso, no, lo que se está velando. No sé si en esa forma está malo. Este, no es una excepción, el que sea menor de edad no es una excepción para agotar los recursos ordinarios, lo que la excepción está prevista en la ley de amparo para violaciones procesales, o sea, para cuestiones de índole procesal, un desechamiento de pruebas, el desechamiento de un recurso, o cuestiones por el estilo, la ley de amparo es lo que establece solo para el amparo directo, que al afectarse derechos de menores, incapaces o la estabilidad de la familia, el gobernado no tendrá la obligación de interponer el recurso que proceda en el curso del procedimiento contra esas cuestiones de tipo procesal. Ojo, pero solamente es para el amparo directo. En materia de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que estableció fue una alternativa, no una excepción. Primero estableció la Suprema Corte a través de jurisprudencia una regla general y dijo, para la procedencia del amparo deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios y medios legales de defensa que procedan en contra del acto reclamado, aunque el quejoso sea menor de edad y aunque el acto reclamado sea de imposible reparación. Pero después en diversa jurisprudencia estableció una alternativa y estableció, la regla general es que aunque seas menor y el acto reclamado sea de imposible reparación, tienes que agotar el principio de definitividad. Ojo, pero si el recurso que proceda no tiene el alcance de suspender con su sola interposición la ejecución de la resolución, en ese caso el quejoso, llámese menor o incapaz, ojo, quedará facultado para acudir de inmediato al amparo. Pero esto no ve, da la posibilidad de que el menor quejoso pueda ir al recurso que proceda, ¿sí? Y aquí nada más recordemos, en este tipo de circunstancias, el quejoso puede acudir al medio ordinario de defensa. Este es incompatible con la existencia, con la coexistencia del juicio de amparo. La jurisprudencia de la corte lo que abre es otra, otra garantía, por así decirlo. Bueno, a ver, a lo mejor el quejoso no, no tiene bien claro cuál es el medio de defensa que le resulte más benéfico a sus intereses. Puede ser que en un momento histórico determinado coexistan el recurso ordinario y el juicio de amparo, pero dice la jurisprudencia de la corte, la causa de improcedencia conforme a la cual no pueden coexistir un medio ordinario de defensa y el juicio de amparo, en materia de amparo indirecto, se origina sólo hasta que estemos en la audiencia constitucional. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante toda la tramitación del juicio de amparo indirecto el quejoso recapacita y puede tener incluso la decisión de desistirse del medio ordinario de defensa, pero si llega a la audiencia constitucional y no se ha desistido, en ese momento se actualiza la causa de improcedencia porque al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa que por regla general sólo procede cuando el gobernado ya no tiene frente a sí un medio ordinario de defensa a su alcance y es cuando se abre la procedencia del amparo y en este caso está en trámite un medio ordinario que puede tener el alcance de reparar el derecho que se estima violado, se estima preferente la tramitación de ese recurso que está en trámite y por esa razón el amparo resultará improcedente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a entrar rápidamente a un tema, al siguiente tema que se me hace muy muy importante porque creo que es el, como decimos, el talón de Aquiles de todos los que nos dedicamos al derecho, cómo armar un concepto de violación, tiene alguna estructura, tenemos que ocupar el silogismo jurídico, la redacción que muchas veces utilizamos, hay veces que tenemos la idea cuando queremos, pero no, cuando queremos plantear un amparo o decir que está violentando con el acto de la autoridad reclamada, de la autoridad responsable, este, se está afectando un derecho, pero muchas de las veces es difícil poderlo plasmar por escrito, o podemos hablar, pero plasmar por escrito, hay veces que nos cuesta. ¿Cómo podemos combatir, qué sé, cómo podemos armar un buen concepto de violación? Bueno, pues hace, hace muchos años, sí se, bueno, no tantos, todavía se seguía, incluso había tesis, sobre todo de tribunales civiles, que establecían la teoría del silogismo para la expresión de los conceptos de violación, esto es, se exigía un verdadero tecnicismo en cuanto al planteamiento de qué era lo que me perjudicaba, y exponer casi de manera filosófica, este, las razones por las que yo estimaba que esa concreta consideración o acto o norma general me causaban perjuicio. Sin embargo, la Corte, mucho antes de la reforma constitucional de 2011, en jurisprudencia que me parece progresista, avaló, avaló el tema de la causa de pedir. Incluso, diversos tribunales internacionales han avanzado en estos temas, y lo que han exigido es la reducción del número de fojas para un recurso o una acción, de tal manera que se apoyan para sustentar esta reducción de texto, de la impugnación, se apoyan abiertamente en el tema de la causa de pedir, y esta causa de pedir, no es más, en mi concepto, no sería más que un listado, un listado de razones básicas, por las cuales el gobernado estima que cierto acto de autoridad le genera perjuicio. De tal manera que para una expresión de un concepto de violación, yo nada más tengo que tener como premisa cuál es el acto reclamado. Y de ese acto reclamado, ¿qué es, cuáles son las partes que estimo me causan perjuicio? Y una razón muy sintética del por qué estimo que lo así resuelto o considerado me causa perjuicio. Me parece que bastaría la satisfacción de esos elementos para estar enfrente de un verdadero concepto de violación. Ahora, esto es distinto, esto es distinto a que el gobernado en ocasiones combate, recordemos que el litigio es un juego de estrategias que se juega ordinariamente en igualdad de fuerzas. Cuando no existe esa igualdad de fuerzas, la legislación y la jurisprudencia lo que hace es equilibrarlas. ¿A través de qué? De una herramienta que se llama suplencia de la deficiencia de la queja. Pero eso no lo hace más que para equilibrar fuerzas que están así, lo hace para que se estén de esta manera, ¿sí? En ese sentido, a veces el justiciable pierde de vista que el juicio de amparo no es una instancia ordinaria más, sino que es una instancia extraordinaria. El juicio concluyó con la sentencia definitiva. De tal manera, por ejemplo, hay jurisprudencia que todavía dice concepto de violación inoperantes porque son argumentos novedosos a la litigio. Como esto no lo hiciste valer ante la autoridad responsable y la pobrecita autoridad responsable no te lo pudo contestar, pues no puedo dejar indefensa a la autoridad que no se puede ocupar de argumentos que no le hiciste valer. Eso me parece equivocado, porque realmente a quien se deja indefensa no es a la autoridad responsable, es a la contraparte del quejoso, la que queda indefensa, porque yo me defiendo en función de lo que mi contrario argumenta y prueba. Pero si resulta que mi contrario no expuso ciertos argumentos durante el juicio, yo de qué manera pude contraargumentarlos o eventualmente ofrecer prueba para rebatir lo que está argumentando. Esa sería la razón por la cual esos conceptos de violación que añaden aspectos novedosos a la litigio resultaron inoperantes y cuestiones por el estilo. Pero me parece, para concluir y dar la intervención al compañero, que una verdadera expresión de concepto de violación o agravio se reduce a eso, identificar cuál es la resolución o acto que estimo me perjudica y un listado de razones concretas del por qué estimo que ese acto me causa perjuicio. En efecto, sí. Le asiste la razón mucho al magistrado. Sí, antes se considera el concepto de violación como un silogismo jurídico. Lo que entre algunas resoluciones de la corte lo que señalaban que que algunos tribunales consideraban o juzgados inoperantes es concepto de violación porque no cumplían con las las tres premisas. Bueno, la premisa mayor, premisa menor y conclusión que era el silogismo jurídico. La premisa mayor se ponía pues los preceptos constitucionales o las leyes que se consideran que fueron aplicadas o inaplicadas o inexactamente. El premisa menor era en sí el acto reclamado y hacerla el contradictorio entre esto y la conclusión iba a ser en realidad el concepto de violación. Eso, como bien lo señaló el magistrado, tuvo consigo que dijo la, bueno, el más alto tribunal señaló, dijo, ¿sabes qué? Para evitar esos problemas no vamos a hacer el concepto de violación con un silogismo jurídico o silogismo judicial. Basta la causa de pedir. Sin embargo, en la causa de pedir pues nada más algunos, algunas materias como son de estricto derecho, este, pues nada más decía, ¿sabes qué? El acto reclamado me causa perjuicio, pero no señalaban por qué o por qué contravenía algún derecho o una garantía judicial. Y eso es lo que llevó a cabo que se hicieran otras interpretaciones en el que se señalara que además de que iba a decir por qué ese acto reclamado le que hacía, le, ese acto reclamado le causaba perjuicio debía hacerlo valer en su concepto de violación que considera que violaba o transgrediría y llegar a una conclusión. Entonces volvemos, yo para mí volvemos a como si fuera un silogismo jurídico, ¿por qué? Porque el silogismo jurídico se puso en desuso al señalar que no podían declarar inoperantes los conceptos de violación. Sin embargo, para plantear un verdadero concepto de violación, pues a mí sí se me hace correcto que se podía utilizar un tanto el silogismo jurídico. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la premisa mayor? El precepto, considero que estimo infringido, la ley, ¿sí? Los hechos, la premisa menor, ¿qué he hecho y por qué me infringe mi derecho o la garantía judicial? ¿Y cuál sería mi conclusión? Esto, el contradictorio entre esas dos cuestiones. Claro está, la corte dijo, ¿sabes qué? Ya no debes analizar ese concepto de violación como si fuera silogismo jurídico, basta la causa de mi vida. Sin embargo, como dice el magistrado, yo antes cuando era servidor público, pues analizaba el acto reclamado, qué preceptos se consideran transgredidos, todo esto. Sin embargo, cuando uno es litigante, o sea, en la otra esfera, lo que debes de hacer, por ejemplo, es un listado, o como le llaman el checklist, ¿no? Sabes que este es el acto reclamado, estos son por los quien está combatiendo la autoridad, bueno, me está diciendo la autoridad, esto debo combatir y esto debo hacer valer mi concepto de violación para efectos de llegar a plantear un concepto de violación que me lo consiguen fundado. Claro está que a veces, la verdad, no hay que pasar por rato eso. El quejoso nos hace el planteamiento del concepto de violación y nosotros vemos que el planteamiento es bueno, ¿no? Es correcto y lo declaramos fundado, pero a veces decir, fundado en suplencia, ¿no? Sin embargo, hay veces que ya es fundado, o sea, lo que tratamos de hacer es valer un poquito más de lo que no explicó en su concepto de violación o lo hizo valer, pero yo creo que sí se debe ser el listado, lo que es el acto reclamado y ver cuáles son mis conceptos o de licenso que voy a hacer valer en contra de ese acto, esa norma o esa omisión de la autoridad responsable. Como bien lo dijo el magistrado, hay que ser un listado y poder combatir, más que nada si se trata de actos reclamados que son de estricto derecho, porque si tú no combates cada uno de los actos que sustenta, digo, cada una de las manifestaciones de la autoridad que sustenta ese acto reclamado, que son sustantivas, puede ser que tus conceptos de violación, si los declaran inoperantes, porque no combatices todos y cada uno de esos, de esas, de esos argumentos que hizo la autoridad, que cualquiera de ellos puede ser sustancial para sostener el acto. Bien, aquí me parece importante agregar, yo difiero, yo difiero de que subsista la teoría del siloquismo jurídico, ese jurisprudencialmente, nos guste o no nos guste, el artículo 217 nos obliga a acatar la jurisprudencia de la Corte en el sentido de que no podemos exigir al quejoso o al recurrente la expresión de un argumento con base en un verdadero siloquismo jurídico. En todo caso, en todo caso, en materia de estricto derecho o en asuntos de suplencia de la queja, impera el tema de la causa de pedir en todos. Tan es así que si nosotros examinamos detenidamente lo previsto en el artículo 79 de la ley de amparo, que consagra los supuestos en donde procede la suplencia de la deficiencia de la queja, la ley de amparo lo que hace es establecer, catalogar a las personas que gozan por su sola naturaleza de esta suplencia de la deficiencia de la queja. Y después señala, en cualquier otra materia, en cualquier otra materia, esto es sin distinción, no hace distinción entre materia administrativa, civil, mercantil, laboral, no hace ninguna decisión, dice en cualquier otra materia, siempre que se advierta que se ha cometido en contra del quejoso o del particular recurrente, ojo, con esto dice no a favor de las autoridades, pero sí a favor de los particulares, una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, lo cual me permite a mí arribar de la interpretación acorde al artículo primero de la constitución, de este precepto, que la regla general, no solo en el amparo, sino en cualquier medio de defensa, es que yo tengo que examinar el debate, pero con amplitud de miras, atendiendo a la causa de pedir, no buscando un tecnicismo para ver cómo bater el argumento, ¿sí? Y la excepción es el estricto derecho, esto es, cuando el juzgador advierta que en el juicio no existe un sujeto tutelado y que tampoco existe una violación manifiesta de la ley, solo en esos casos el juzgador en aras, ojo, en aras de tutelar los principios de igualdad y de equidad procesal, es cuando el juzgador deberá resolver acorde a las reglas de estricto derecho, pero es porque ya superé esas dos etapas previas, en el juicio no hay ningún sujeto tutelado, ni hay en contra del gobernado una violación manifiesta que lo ha dejado sin defensa, ¿sí? Es cuando yo puedo examinar o debo examinar la controversia, pero en estricto derecho. Ahora, el hecho de que en el juicio participe un sujeto tutelado, como un menor, como un trabajador, pues no me impide técnica, la ley de amparo no me impide que yo declare inoperante un concepto de violación, que el criterio de algunos compañeros juzgadores sea ese, bueno, eso yo lo respeto profundamente, pero si somos técnicos, la ley de amparo no me prohíbe declarar inoperante un concepto de violación, ¿cómo vuelvo operante un concepto de violación que no lo es? Esto es, si hay un argumento, si hay un argumento que es novedoso a la litis, que es verdaderamente novedoso a la litis en un asunto donde participa un actor y un demandado, o una víctima y un reo, si el asunto, si el argumento es novedoso, ¿cómo lo voy a analizar en el fondo? Con el riesgo de que eventualmente resulte fundado, no obstante que el argumento, la parte contraria no se pudo defender de ese argumento, o sea, yo no puedo volver operante lo que por naturaleza no es. Lo que en todo caso existe es, si son asuntos donde impere la suplencia de la deficiencia de la queja, la suplencia tiene como finalidad no conceder el amparo, o declarar fundado el recurso. Cuando el juzgador lleva a cabo el examen en suplencia de la deficiencia de la queja, eso lo único que lo vincula es a analizar oficiosamente la legalidad del acto o resolución que se está impugnando, pero con el resultado que sea. Ya hice yo la revisión oficiosa y advierto que el acto es impecable. Bueno, eso no significa, aunque yo niegue el amparo, no significa que no hice suplencia de la deficiencia de la queja, porque además de contestar los conceptos de violación o los agravios, además analicé oficiosamente el acto en temas que a lo mejor ni siquiera me argumentó la parte quejosa o recurrente. Bajo toda esta perspectiva, a mí me parece, insisto, que el quejoso en su demanda de amparo sí tendría, nada más, como carga mínima, el decir, a ver, a mí me afecta la resolución de tal fecha dictada por tal autor en tal expediente, y de ahí simplemente hacer una división. ¿Cuáles son aquellos aspectos procesales que voy a impugnar y por qué? ¿Cuáles son aquellas violaciones formales, llámese, aquellos requisitos esenciales del acto que no están satisfechos? Y señalar de manera muy concreta por qué no están satisfechos, ¿sí? O las violaciones de fondo, oye, fíjate que la autoridad responsable no valoró correctamente la confesión, porque contrario a lo que dijo, a mí me parece que de lo que contestó en ese sentido, sí se demuestra tal y cual cosa, y quizá a lo mejor enunciar, por lo menos de manera genérica, con qué otras pruebas se podría relacionar en la valoración de esa confesional. Me parece que son los requisitos mínimos necesarios que tuvieran que plantearse en una expresión de concepto de violación. El tema es este, no desconozco, insisto, no desconozco el tema del criterio judicial, pero sí me parece que la época constitucional que vivimos exige de los juzgadores que seamos, tengamos más apertura en el análisis de los argumentos. Sí, a lo mejor el diferimiento de usted, señor Max, es en base al argumento que yo señalaba, que precisamente lo que llevó a la corte es a ya no contemplar el siloquismo jurídico fue a que el concepto de violación se tenía que analizar así, con premisa mayor, premisa menor y confusión, pero a lo que yo voy es que si tomamos en cuenta, como usted lo dijo, análisis del acto reclamado, ¿sí? ¿Cuál es lo que me perjudica y cuáles mis garantías judiciales que me protegen y mis derechos? Volvemos a lo mismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Por eso le decía yo, no del análisis como autoridad, sino como un planteamiento de un concepto de violación, o sea, para realizarlo, porque como usted dice, la corte ya sostuvo, ya señaló que es causa de pedir, pero precisamente cuando dijo la, cuando señaló la corte en su criterio que bastaba la causa de pedir, después salió otra interpretación que dijo, bueno, no basta la causa de pedir, sino tienes que decir por qué te causa perjuicio y qué es lo que te agrede, porque por una causa de pedir, ¿sabes qué? Que el acto reclamado es violatorio de mis garantías y de mis derechos y ya con eso es suficiente. No, tienes que atacar por qué ese acto reclamado te causa perjuicio. Por eso yo no lo, yo no digo que se debe analizar como siloquismo jurídico por la autoridad, sino para el planteamiento del concepto de violación. Ya sé que el análisis por parte de la autoridad y el planteamiento del concepto de violación por parte de los litigantes o postulantes, pues es diverso. Por eso a lo mejor no me, no me di a entender y por eso usted dijo, no, ya ahorita está prevaleciendo la causa de pedir, pero como dijo, su referimiento, pues es viable. Sin embargo, yo considero que sí, cuando se llevaba a cabo ese siloquismo jurídico, como que se hacía una regla, una regla de cómo debía estudiarse ese concepto de violación, cómo debía reproducirse ese concepto de violación. Y también, por ejemplo, en base al siloquismo jurídico, ¿cómo puede analizar ese concepto, ese acto reclamado? También lo puedo hacer. Por ejemplo, una premisa mayor, ¿en qué se está basando la autoridad? ¿Qué preceptos me está invocando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Premisa menor, estos son mis hechos, esto cómo lo puedo controvertir, así, así, así. La autoridad está mal o incorrectamente resolvió por esto y esto y esto. Nada más es cómo plantear un concepto de violación, no cómo analizarlo. O sea, yo creo que ahí es donde usted me está diciendo que difiere, ¿no? Y pues, como usted lo señala, ¿no? La Suprema Corte ya sostuvo que va a ser la causa de pedir, inclusive en materia fiscal, cuando es de estricto derecho, hubo por ahí una que dijo, la autoridad no, no se puede, a la autoridad no se le puede, este, decir nada más que va hasta la causa de pedir, porque esa autoridad, esta autoridad tiene que hacer un toxiloquismo judicial. Ya después salió el criterio, usted se dijo, no, 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 espérate, también para autoridades, basta, basta que te diga, me causa perjuicio por esto y transgrede esto, y tú, como dices, la apertura de fondo para estudiarlo, pues es efectivamente que tú analices, o sea, que no, precisamente qué pasó ahorita con unos criterios de la, de la Corte que dijo, ya sabes que ya, remítate el amparo para efectos, ¿no? Estudia un poquito más y ya mejor darle prevalencia al fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, a veces, nosotros como autoridades, este, ya paro, decíamos, para efectos, para efectos, para efectos, decía un compañero, ¿sabes qué? Ya hubo, ya hubo, seis amparos para efectos y ahora ya no sé ni por dónde, este, para que estudie el fondo, decía, para este efecto, para este efecto, para este efecto, me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, compañero? Pues esto, cuando hagas tu otra demanda, pues mira, ya me amparas para este efecto, para este efecto, para este efecto, para este efecto, y ahora, para este efecto, ahora ya no hay efectos, ya entrarle al fondo, ¿sí? Eso es lo que yo trataba de explicar, a lo mejor no me di a entender en la forma correcta, y yo, este, el criterio que te sostiene en base a jurisprudencia, eso es correcto, o sea, ahorita es la causa de pedir. Yo no le decía nada más para poder hacer el concepto de evaluación, para poderlo formular. Ok. Perfecto. Ok, vamos a, 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 comenzar con algunas preguntas que tenemos por aquí, ya con nuestros compañeros participantes. Maxtrado, una pregunta dice, indemnización de daño moral por responsabilidad objetiva, ¿puede ser demandada por familiares de la víctima? Es decir, hablaba usted del interés legítimo y el interés jurídico. El interés legítimo no opera en materia jurisdiccional, ahí estaríamos hablando de una acción judicial, en todo caso, una acción civil de reparación, pues me parecería, yo no, no, en este momento así en frío, yo no encontraría algún problema para que se pudiera demandar civilmente la presunta causación de estos daños de naturaleza civil, o daño moral. Sí, sí, sí. Sí se puede, sí se puede, sí. Cuando en relación la víctima o lo ofendido tiene derecho a eso, sí lo puedo hacer. Perfecto. Dice, maestro Marcelino, hay una tendencia en la reducción de las hojas de la sentencia y la simplificación de la redacción de las resoluciones. ¿Es correcto esta opinión? Sí. Es una, es una tendencia que se tiene. No todos, no todos la cumplen, pero no es una regla tampoco escrita, pero sí se está tratando de avanzar en eso. Sí, porque antes eran mamotretos de 500, 600 hojas para llegar a declarar que era fundado en realidad, y también para los litigantes y postulantes, entre menor sea el concepto de violación y que sea más específico, más fundado y motivado y que sea correcta, para el juzgador es más benéfico revisarlo, que si ves un concepto de violación de 300 hojas y que la parte sustancial es en tres renglones, bueno, pues entonces hasta para el juzgador le causa este, pues sí, se te está leyendo y dices, ah, lo que quiere llegar es esto, pues, ¿no? Sí, sí. Como que a veces nos perdemos del piso los abogados litigantes que planteamos. Digo, también es muy viable porque en base a nuestros planteamientos, pues se hace reflexionar el juzgador, se hace jurisprudencia, es decir, de ese, como decimos, de ese ratoncito que traemos en la cabeza, pues salen buenas ideas, ¿no? Y van construyendo el derecho, finalmente, de esos planteamientos. Pero también la idea no es nada más llegar y decir efectivamente esa causa de pedir. Yo creo que también, y coincido con los dos, en que es precisamente hacer un análisis un poquito más razonado, sin importar, coincido también con maestro de la materia. Muchas veces creemos que entre más hojas lleve y más 30 conceptos de violación y le decimos al cliente, ah, mira, ¿qué crees que ya metí un amparo de 300 hojas? Ah, no, pues con eso va a ser procedente mi amparo, ¿no? Ya nos explicaba el magistrado el tipo de análisis que se realiza cuando se estudia un expediente y que muchas veces, aunque apliquen la suplencia y la queja, esta puede ser que no te dé realmente un favoritismo, ¿no? Te dé lo que tú estás presidiendo en tu amparo. Pero muchos le apostamos a esa mal práctica de, ah, pues la suplencia y la queja. Falta que el que lo está resolviendo realmente, pues, tenga conocimiento, ¿no? Entonces, realmente fundamentarnos o respaldarnos con esa suplencia que me la van a aplicar, creo que es complicado. Esto tiene que ver con otra pregunta, que nos están haciendo, señor magistrado. Dice, ¿el concepto de violación en materia mercantil es distinta de otras materias? No, no tendría por qué. Así es, por lo que ya explicaba del 71 en las fracciones. En el 79, así es. Sí, 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 no habría razón del por qué. Ok, maestro Marcelino, ¿podríamos entonces equiparar la forma de redacción de conceptos de violación en el amparo a aquella, a la utilizada en el juicio nulidad? Bueno, se puede llevar un silogismo, como les vuelvo a decir, o sea, el juicio nulidad también puede ser lo que estoy atacando y que quiero ser con los conceptos de invalidez o de inconformidad y para llegar a una conclusión. Yo solo podría aplicar. Perfecto. ¿Existe alguna clasificación de los conceptos de violación? Señor magistrado, nos preguntan por aquí. La única clasificación que pudiera hacerse válidamente es conceptos de violación procesales, conceptos de violación formales y los que ataquen el fondo. Sería la única clasificación que pudiera haber. Para calificarlos, no es que sea un criterio, pero para calificar los conceptos de violación, a mí me parece que lejos de las múltiples clasificaciones que pudieran existir derivado de la jurisprudencia, solamente habría dos resultados para los conceptos de violación, que sean eficaces o que sean ineficaces. Son eficaces porque lograron el fin de llevar a que se considera el amparo y son ineficaces porque no lograron ese fin, sea porque eran infundados, inoperantes o cualquier otra clasificación que la jurisprudencia establece. Sí, ahorita ya existen muchas clasificaciones inatendiles, inoperantes, insuficientes y como dice el señor Maxard, basta que sean eficaces o ineficaces porque sí es correcto. Nos pregunto por aquí, mi estimado Héctor, ¿cómo se debe de abordar o citar de forma correcta la jurisprudencia en un concepto de violación, sobre todo cuando se trata de tesis aisladas? A mí me parece que para ahorrar este espacio, uno, las tesis y las jurisprudencias en la actualidad es algo para los que somos abogados en México, es algo sumamente sencillo de consultar. Entonces me parece que si el gobernado quiere prevalerse de un criterio aislado, lo puede hacer. Lo puede hacer porque aunque no es un criterio que ordinariamente obliga al juzgador, lo cierto es que si es de la corte o si es de un tribunal colegiado, bueno, hay cierto peso moral que pudiera vincular al órgano jurisdiccional a tomarlo en cuenta. Pero me parece que para ahorrar espacio bastaría, si es una referencia genérica, con el número de registro y el rubro, y en su caso el órgano que lo sustenta. Si yo quiero prevalerme de algunos razonamientos que están en la tesis, bueno, pues simplemente haría yo referencia sintética a esas consideraciones específicas de la tesis y razonar el por qué resultan aplicables al caso en mi favor. Eso seré yo. Pero la realidad es que en muchas ocasiones lo que se hace es simplemente un vaciado extenso de tesis sin señalar específicamente el por qué se tiene aplicación al caso concreto. El órgano jurisdiccional aún así tiene obligación de atender y decir por las causas mínimas por las cuales no se estima que tengan aplicación de esas tesis. Pero si realmente quiero prevalerme del criterio como litigante y estoy haciendo un trabajo serio, pues me parece que entonces si es, a ver, esta tesis resulta aplicable, aunque es un criterio aislado, ¿por qué? Porque hace una interpretación correcta de tal precepto en tal y cual sentido o privilegia tales derechos fundamentales en tal y cual aspecto, me parece, eso sería mi opinión al sentido. Yo creo que esta pregunta que hicieron, que realizaron, era porque en alguna de las clases algún magistrado nos estableció que que por lo regular los litigantes y los postulantes tienen, pues ahora sí que expresar, ¿es aplicable al caso concreto de esta jurisprudencia? ¿Sí? Nos decía el magistrado, ¿esa jurisprudencia se creó por su caso o por un caso anterior? O anteriores. Y decíamos, no, pues casos anteriores. Entonces decía, ¿cómo vas a, cómo vas a señalar, cómo vas a invocar esa tesis o esa jurisprudencia? Por identidad sustancial, por similitud jurídica, en el caso es aplicable. O como decía el magistrado, pues el argumento, el razonamiento, que es el que se considera aplicable para el concepto de violación o para el caso concreto de nosotros. Entonces iba encaminando esa pregunta para esa situación. Ok. Señor magistrado, ¿cómo podemos advertir de los actos de autoridad cuál derecho humano me fue violentado para poder argumentar en los conceptos de violación? Eso me parece que no es una carga sacramental del justiciable. Basta que de su argumentación, acordémonos del aforismo jurídico, dame los hechos. O sea, el gobernado solamente tiene que decir, es como cuando uno va al médico, cuando yo voy al médico no le digo al doctor, oiga, fíjese que traigo un dolor abdominal, segurito, segurito tengo una apendicitis, o sea, segurito. Entonces yo necesito que venga y usted me expide una receta en tal sentido. O sea, no le podemos exigir algo semejante al justiciable. El justiciable, como dirá el doctor, es decir, tengo un dolor abdominal. Ya el médico se encargará de hacer las preguntas con lucente, decir, a ver, con qué frecuencia le hace un tacto y le revisa. Bueno, el juzgador necesariamente, a ver, la sentencia es contraria a derecho y me afecta en mi esfera jurídica porque dijo que no acredité mi acción. Pero fíjate que yo ofrecí tal y cual prueba con las cuales yo estimo que se demostró esto, esto y esto, y por eso se me debió dar la razón. Si a mí me expresan un concepto de violación de esa manera, me parece que hay herramienta suficiente para examinar la legalidad de la sentencia. Pero el quejoso no me está dando la receta. Me está nada más marcando el camino mínimo necesario para que yo pueda proceder al estudio de su asunto. ¿Cuáles son, en todo caso, las derechos fundamentales que están en juego? Pues congruencia, exhaustividad, certeza jurídica, pero el quejoso no me los expresó literalmente. Yo, como juzgador, lo deduzco de lo que me está planteando en sus argumentos. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones imaginemos que el quejoso reclame el emplazamiento a juicio y venga y diga que se violan en superjuicio los artículos 16 y 17 de la Constitución. Pues no por eso yo podría declarar ineficaz el concepto de violación porque no son los derechos aplicables. O sea, no, 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 tú, la presunta violación a tu derecho deriva de la inobservancia al 14 Constitucional Segundo Párrafo. Yo no podría hacer ese reproche porque quizá me está dando, con la sola expresión de cuál es el acto reclamado, me está diciendo cuál es el presunto derecho que estima violar. Me parece que eso no es un requisito que se puede exigir al quejoso. Perfecto. Maestro Héctor, pese a que la Corte determina que la causa de pedir es suficiente en un amparo indirecto. El juez de distrito se abstuvo de entrar al fondo del asunto por falta de silogismo jurídico. El colegiado le da la razón al de distrito. No bastó la causa de pedir. ¿Cuáles serían entonces los argumentos jurídicos para tener amparo? Ah, pues efectivamente que el acto reclamado sea controvertido, y más si es de estricto derecho. Si el acto reclamado lo sustenta varios argumentos, pues todos esos argumentos tienen que ser atacados, aunque sea de forma ineficaz, pero que los ataque. O sea, porque hay muchas veces que, pues, son inatacables. Ya dices, tiene la razón, tiene la razón la autoridad responsable, pero tú dices, pues tengo que atacarlo porque me pueden declarar inoperante los demás, ¿no? Claro, ya en ese sentido, pues ya sería un amparo que no iban a negar, ¿no? Si eso le pidieron al quejose, y por eso digo causa, que no realizó un silogismo jurídico, pues creo que ahí está mal colegiado, ¿no? Eso porque dirías la causa de pedir. Ahorita ya lo que está prevaleciendo es la causa de pedir, pero la causa de pedir es precisamente, pues que controvierta todo y caso en los argumentos, cuando sea de materias de estricto derecho. Cuando no se, pues basta que diga que el acto de alcance violatoria de garantías y que diga sus manifestaciones, como dice el señor magistrado, si hay suplencia de la queja, pues uno ya los analizará como autoridad de amparo. Perfecto. Señor magistrado, ¿se puede ampliar la demanda de amparo directo si ya fue notificado el tercero interesado? No hay ningún problema en que haya o no haya notificación al tercero interesado. El único real problema es el plazo de presentación de la demanda. Esta legislación de amparo regula la ampliación solo para el amparo indirecto, pero me parece que no debería de haber ningún obstáculo para que el mismo supuesto, solamente uno de ellos, operara para ampliar la demanda de amparo. Y me explico, si yo quejoso presenté mi demanda de amparo el día uno, o sea, esto es al día siguiente de que surtió efecto la notificación del acto reclamado, pues es evidente que yo tengo 14 días restantes del plazo genérico de 15 para expresar conceptos de violación, de tal manera que puedo ampliarla ante la autoridad responsable una vez que se radique el expediente con el colegiado, va, mientras no me fenezca el plazo originario que tengo de 15 días para expresar conceptos de violación, yo podré ampliar mi demanda tres veces al día si ese es mi gusto. Pero llegado al término de los 15 días, ya no hay cómo yo expreso ese concepto de violación en amparo directo. Perfecto. Bueno, pues el tiempo nos ha premiado, no sé, vamos a algún comentario final que gusten hacer, por favor, mi estimado doctor Fernando Raquel. Bueno, pues yo de antemano, pues muchas gracias a usted, doctor, este, por la invitación a todo el público que nos hizo el honor de estarnos escuchando y viendo a través de esta transmisión, y pues la verdad que son temas muy interesantes, perdón si este, si algunos quedaron cortos en su exposición, pero bueno, a lo mejor será, será materia de poderlos ampliar en otro, en otro momento, y nuevamente pues muchas gracias a la portada por todos ustedes. Al contrario, mi estimado Héctor, ¿algún comentario final? Igualmente, pues este, es un orgullo estar en esta charla con el magistrado, la verdad, buen sustentante, buen ponente, y además, pues se te agradece la oportunidad que nos das para participar, y más que nada, por la causa benéfica, la, para que vas a destinados a los donativos, y así como a nuestros, a nuestros escuchantes. Así es, pues al contrario, les agradezco a los dos el tiempo y la amabilidad de haber venido a compartir aquí con nosotros y con nuestros escuchas que este tema de amparo, que lógicamente, bueno, ya existe para todas las materias, ¿no? Y cada, seguramente cada una de sus materias, aunque como lo manifesta el magistrado, existen generalidades como las que comentamos, ya tendrá sus particularidades cada una de las materias que conocemos. Por último, nada más para despedirnos, les comentamos que ya tenemos nuestra siguiente cápsula jurídica, las responsabilidades y obligaciones civiles en los tiempos de COVID-19, estará con nosotros el día de mañana la maestra Judith Cova, Castillo, juez décimo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y la maestra María de los Ángeles Rojano Zabalsa, juez séptimo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mañana 7 de mayo, de una a dos de la tarde, vamos a realizar este tema que también se me se me considera importante poder analizarlos, porque bueno, pues cuestiones de arrendamiento, de pago de coliquiaturas, de convivencias, de qué tan, de los daños morales que se pueden causar con con las inobservancias que se pueden generar en estos tiempos de contingencia. Y también la clase en línea, la tramitación del brazalete electrónico impartido por el maestro Marco Antonio Rueda Vergada, juez especializado de ejecución de sanciones penales, mañana 7 de mayo, de 4 a 6 de la tarde. No se lo pierdan, nos esperamos, buena tarde y que Dios los deniga. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Ya.